Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a otro episodio más del Roac to Goal cuchillo balístico en Call of Duty Black O2 Estamos aquí, ya sabéis con el cuchillo balístico que en el anterior episodio tuvimos un altercado bastante tocho Pero a la cual también conseguimos algo bastante bueno que fueron casi todos los desafíos a falta de dos Os voy a enseñar los desafíos por si alguien no ha visto los anteriores vídeos, lo que sea, pues nos falta el arte de la guerra Que consiste en 25 bajas con cuchillo balístico recuperadas, las hojas, ¿vale? Así que después tenemos sufrimiento que solamente nos quedan 5 bajas, 25 bajas cuerpo a cuerpo, que en este caso nos quedan 5 bajas Como ya sabéis en el anterior episodio, a falta de nada que terminase, la Play 3 se me quitó la conexión y me echó de la partida Básicamente eso fue muy top, porque tenía 3 enfrente y bueno, pasó algo, ¿vale? Así que nada chicos, os dejaré a final del vídeo o arriba para que lo podáis ver y si no pues lo buscáis por el canal, ¿vale? Que tenéis ahí una lista de reproducción, también crearé, ¿vale? Para este Rock to Gold cuchillo balístico Así que bueno, sin más dilación vamos a buscar partida Ya sabéis que solamente hemos encontrado un pequeño truco que sería nada más reaparecer Disparas un cuchillo balístico a una pared, lo recoge y matar con esa, ¿vale? Así que bueno, pues sin más dilación vamos a buscar partida a ver qué tal Duro por equipos, como siempre, son partidas muy rápidas, muy frenéticas y yo creo que bastante chulas Así que vamos a ver qué mapa toca, espero que no toque un mapa de mierda Y por supuesto que no haya hackers, que eso es very, very important, ¿vale? Así que bueno, mapa de Turbine, un mapa de mierda No voy a jugar ese mapa porque es muy pequeño y no me apetece jugarlo, la verdad, para que no me engañar Aparte con el cuchillo balístico no se puede jugar ese mapa, la verdad, es muy complicado Así que un mapa pequeño, estando, knackertown, ya está el hacker ese, tío, el pavo este Bueno, mapa de plaza, bueno, vamos a intentarlo Bueno, aquí se podemos hacer algo quizás En la discoteca o algo así se podemos conseguirlo Creo yo Vamos a ver Y que partida empezadita, ¿eh? Partida empezada Ah, ya no está el hacker, tío, alegría, vale, perfecto Pues nada, sin hacker ni nada Pues el tío ese siempre está andando por culo Vale, pegamos el primero A ver, esto deberíamos haber hecho así Conseguir esto Y esto, hacer esto, todo el riesgo de hacer esto, ¿vale? Disparar uno, recoges Lo que pasa es que al hacer esto ¡Hostia! Viene por aquí, creo, ¿eh? Vale, vale, no pasa nada Me ha quitado bastante daño dentro de lo que cabe, pero estamos bien Vale, seguimos trinchando Porque todavía nos quedan un par de ellos por trinchar Cinco exactamente ¡Oh, qué cabrón! Vale, vale, vale Lo malo que hago esto es porque hago también ruido y se me ve, ¿vale? Así que... Bueno, creo que se me ve en el mapa al hacer esto Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero yo creo que sí Si tienes unos buenos cascos me vas a escuchar hacer eso Vale, perfecto ¿Nadie por aquí? ¿Y por aquí tampoco? No Acabo de ver ¿Sigue por aquí o se ha ido ya? ¿Se ha ido? Tío, pues pensaba que estaba por aquí, tío Esperando a mi compa Vale Acabo de ver a uno Si no se ha metido por aquí La falta del cantundo A ver si no han durido la para allá No Pues no tengo Por la espalda, tío Por la espaldita A mí me gusta por la espaldita Vale, recuperamos el cuchillo balístico La hoja, perdón No el cuchillo El cuchillo lo tenemos siempre en la mano Y hay que matar a uno así ahora Estaría bien Y nos sumaríamos otro ¿Qué coño? Hacemos esto Por la espalda, tío Por la espalda me ha matado el cabrón Vale Conseguimos esto Recuperamos ¿Aquí hay un nota o qué? No Bueno, ahí había un nota, pero Aquí tiene que entrar, creo No Hostia, tío Me ha dejado por mentiroso Lástima Lástima, oye ¿Vendrá por aquí? No Tampoco, tío P.E.M. fuera P.E.M. fuera P.E.M. fuera Quería trincharlo también, tío Pero no me Vale Hay que estar rápido Con esas Bones y Betis Tío, lo he visto tarde Coño Le he visto nada más que la cabeza Y claro, cuando A ver, que el cuchillo balístico También es complicado, en verdad No os preocupéis A ver, la gente que tenga bici y tal Jugando a este cuchillo balístico Me cago en la puta Tenía Lo tenía enfrente Eso era otro más Coño Que lástima, tío Vale, no pasa nada Continuamos pues Vamos a meternos por aquí Mejor Vamos, Mati, anda Toma por culo ya Pesado No me des más la lata Please ¿Quién me ha disparado? Mal en compa No te vayas Vale Uy, chaval Uy, chaval ¿Qué te la iba a hacer? Recuperas Ah, la moto a mi compa Qué buena ¿Oíste a todo el mundo jugando con la nena 24? Porque me estoy dando cuenta, eh Por cierto El de antes ha sido una baja regalada He de decirlo Así que dentro de lo que cabe Está guay Tira la aturidora Ahí hay gente que acabo de ver a uno Y el truco del No te he visto del lado por aquí Pero no es por allá Pim, pam, pum Bocadillo de atún Conseguimos las 25 bajas de trinchado Continuamos pues A ver qué hay por aquí Qué hay gente Matamos a este también Conseguimos el balístico otra vez de nuevo ¿Qué dices? Gol Compa, me acabas de salvar la puta vida Que lo sepas Me encanta Grande Grande de los grandes Van a venir por aquí seguro Nada Raro, extraño El suceso Yo cómo puedo fallar Lo más fácil, tío Es que fallo lo más fácil Y lo más No sé, tío Coño, pero cuánta gente hay aquí ¿Cuánta Claymore y Betty había ahí, tío? Conmocionadora 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 Je, je, je ¡Pum! Que te mueres Oh, trabaja Disparamos Va, había otro más en la discoteca Queda uno Queda uno Eso como si hago así ¡Ey! 16-9 Muy buena partida La verdad 39-0 Pero ha quedado nuestro compañero De I C, K Y B No sé con ese cuento Ahí está el tío Espero que no Uy, tiene pinta de ser Uy, 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 uy Pero qué tienes ahí, crack Pero qué tienes en la mira, compañero Ese punto Ese Para no perder la calibración ¿No? Interesante Uy Interesante Sí, señor Muy bien Perfecto Pues Conseguimos el sufrimiento ¿Vale? 25 bajas con cuchillo balístico No sé cuántas me quedarán ya De la siguiente ¿Vale? Que pueden ser Llevamos 6 Y llevamos 12 Hemos conseguido 6 más Bastante, bastante guay Hay que seguir así Básicamente Por el hecho de que Bueno, pues La cuestión es esa ¿Sabes? Que hay que Hay que lanzar Primero el cuchillo balístico Lo recogemos Y empezamos a matar ¿Vale? Llevamos 12 Nos quedan todavía Otras 12 Bueno, perdón Nos quedan 13 ¿Vale? Para saber exactamente Y nada, bueno Pues pequeño corte Espero que os saque un mapa guay Y este hombre Por favor Vete de aquí No te quiero ver Así que nada Vamos a jugar un partido otra vez De duelo por equipos Mapa de carrier Wow Mapa de carrier Vale, chicos Mapa de carrier Lugar clasificado O sea Que no Ha sacado Buena nota o algo ¿No? Madre mía El chiste del año Eh Rock to ball Episodio Ya no sé cuánto Vamos Segunda partida A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Voy a tirar esto Y conseguimos Espero que no me maten El primero Tiene pinta de que me ha matado El primero No sé por qué Por las palas Por la espalita Por la espalota Por la espalniña Recuperamos esto Tiramos tu rodilla para allá Ahí acabo de ver a uno Hostia puta, vaya campero de mierda Vaya camperillo de mierda Vale, no pasa nada Venga, Hugo, tú puedes ¿Que no le vas a dar o qué? ¿Que no le doy? Te voy a matar con el cuchillo, güey Ah, que lástima Están campeando mucho, tío Pero mucho, eh Están a full de mango campeando ahí ¿Que creo que hay uno? Pues nada, limpieza general Eso que me gusta No lo puedo conseguir Vale, ahora sí Ese estaba muy lejos Ese estaba demasiado lejos, tío Pero me gusta el límite Gua, chaval Has tenido una suerte Patidifusa Oye, patidifusa A ver Ni de coño Me va a matar ¡Uh! Me viene el otro cabrón Tío, me viene el otro cerdo ¡Qué asco! ¡Qué asquito, papi! ¡Qué asquito! Voy a tirar a tu dedo ¡Vaya! Muérete, gracias Y ese le fallo, tío ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡En serio! Me ha dado mucho caraje eso, eh Me ha dado mucho caraje Quédate quieto Vaya, hombre Lo matan El pobrecillo lo matan Nah, lo voy a matar igual Todo va por el culo Tiene que haber gente aquí No Tengo de ver a uno por ahí Que no cundo al pánico Otra vez el kilo este, tío Pero este que me está siguiendo ¿O cómo va la cosa aquí? ¿Cómo van aquí las cosas? What happened, bro? Ahí está el kilo, tío Otra vez con la MP7 Full, eh Lo estoy escuchando con el silenciado Y aparte lo estoy viendo Que está matando No te lo ha tumbado aquí, ¿no? Pues ya lo que me faltaba ya He fallado Vamos Lo que no se puede fallar What, 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 what Aquí creo que hay uno Aquí creo que hay uno Dos Hay dos Hay dos Hay dos Exactamente hay dos Vaya, hombre Se iba bien No pasa nada Venga, vamos Continuamos Me tiro para abajo, eh Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Bueno, por lo menos Por lo menos a ese tío Le he hecho el salto del águila Tío, te ves en medio, tío Oh, shit En la cabeza Dios Mírate eso, por favor Mírate eso Dios mío de mi vida Que no hay nadie, ¿no? Tío Yo no lo entiendo Cómo coño El cuchillo este Algunas veces falla Lo más fallable, tío Tío, si lo tengo al lado Pues a cuchilla A cuchilla, coño A cuchilla Tampoco costará tanto, ¿no? Entenderlo, no sé Ni nadie Tiene que haber gente, seguro No me he cargado a nadie, tío No Había dos, eh Y eran fáciles de matar, eh Pues no No me he cargado a ninguno Yo vivo el puto límite Me meto por el medio del mapa El truco no te he visto No sé dónde está Lo voy a dejar ver Pues nada Pues nadita Oye, nadita No lo veo No lo veo, no lo veo Vamos a perder la partida Tiene pit time 78 ¿Te imaginas qué hago así? Ese va a ser complicado Huir de los aviones Huir de los aviones Vale Cargo a este Y ganamos la partida 11-15 No ha sido la mejor partida de mi vida Pero Hemos ganado la partida Creo que hemos conseguido unas cuantas Llevamos 13 Vamos a ver cuántas llevamos ahora Y por supuesto Vamos a jugar A otra partida más Así que Vamos a ver Si carga Los dos equipos Se ha hecho Bueno, no se ha hecho malas bajas La verdad No se ha hecho malas bajas No está nada mal Not bad Oye, not bad Vale, así que bueno Triple Bueno, me ha hecho una triple baja A ver, así como el que no quiera Vamos a jugar al express Obviamente No, express Express, por favor Y vamos a ver Lo que viene siendo Del cuchillo balístico Que nos queda ¿Cuántas? Llevamos 17 De 13 Hemos hecho 4 más Queda muy poco Para finalizar Nos quedan 8 8 bajas Así Y terminaríamos El rock to gold Cuchillo balístico Obviamente después Cuando tengamos el Count fly Del rock De oro Pues jugaremos Una partida ¿Vale? Así que nada chicos Pequeño corte Y regresamos Ahora mismo Bueno chicos Mapa de express 8 bajas Así Simplemente Fácil Eficaz Y rápido Recuperamos Y aquí van a aparecer Los primeros Ahí he visto uno He visto uno He visto uno Pero ya creo que está muerto No está muerto Sigue vivo Nadie por aquí Puede ser mi bajita Perfecto Ya solamente me quedan 7 chicos Me quedan simplemente 7 enemigos Por matar Y ahí va Otro Por favor Madre mía Como está partiendo Este hombre Chicos Por favor No seré yo aquí El mejor jugador De cuchillo y balístico Me da pasar Por un momento Ese ya haré demasiado Llega a matar yo a ese Y me voy de aquí Literalmente Ay Me estaba buscando Que cerdo Bueno Buscando no Perdón Me estaba esperando Hola Hola Pepsi Hola Que coño Cuánta gente me está disparando Chiquillo Me dejáis un momento Por favor Me estoy poniendo un poco nervioso Con tanta gente aquí Vale No hay nadie Aquí hay gente Exacto Vale Ya me quedan pocos Me quedan pocos Ya no sé ni cuántos llevo ya Creo que llevo 3 Te imaginas que no me mates Lo mato yo Tío Eso sería muy top Eso sería muy top Vamos a recuperar esto Buenísima Ese salto Me ha encantado Va a entrar uno por aquí Lo mata No pasa nada Ha entrado aquí Digo Ay Qué lástima He hecho lo más difícil Creo yo ¿Eh? A ver Le cargo a este No Había otro más Tío Había otro más Me iba a hacer ahí Todo guapo Una Una buena Vaya hombre Coño Los dos Los dos me matan a mí Tío Qué cabrón Vale Muy bien Aquí abajo hay uno Sí Exacto Vale Sobrevive a 100 explosivos No sé con este cuánto He visto yo por ahí ¡Eh! Mierda ¡Ich! Casi Muy bien Conseguimos otro balístico Venga Recuperamos Ahí ni nadie Aquí tampoco hay nadie No ha muerto No ha muerto Porque Blackos 2 No has querido Pues si no Anda primo Madre mía Darks La que te acabas de llevar Papi ¡Ay! Se ha me ido la mira Para arriba Tío Se ha me ido la mira Para arriba Eso es Imperdonable Como si hago sin O hago sin A ver Que eso es complicado No te voy a decir Que no Un momentito Creo que se me va a meter Por aquí el cabrón Ha quitado ¿Qué coño? Ah El cuchillo Nadie por aquí Vale No va a entrarme ¿No? No No Dos Dos Soy retrasado Tengo un retraso mental Que nadie lo sabe No voy a llegar ahí Grande Todos los camuflajes Chicos de oro Lo acabamos de conseguir Aquí Último episodio Chicos Del Road to goal Cuchillo balístico Oh yeah Oh yeah Ahora vamos a jugarlo Obviamente con el Camuflaje de oro Eso está claro ¿Me dejas pasar? Gracias tú El tío Será Será muy traco Que no me dejas pasar Ah Me estabas esperando Faltan solamente dos bajas Vamos a jugar Con el cuchillo balístico De oro Ahora mismo Obviamente Yo creo que Bueno Yo creo que vamos a dejar Para el siguiente episodio Para ser el último 75 50 15 10 Yo creo Que está Maravitupendo Esta partida Me ha gustado Mucho Mucho Muchísimo La verdad Y obviamente El camuflaje de oro Lo vamos a jugar Para la siguiente Partida El último episodio Va a ser el siguiente Llevamos aquí 23 minutos Jugando La verdad Yo creo que está Bastante Bastante bien Se quedarán Un poquito menos Porque haré recorto Sobre los entratos Como siempre digo Y chicos Vamos a enseñarlo Aquí tenemos El oro Del cuchillo balístico Muy Muy bien Muy contento La verdad Y vamos a verlo Por supuestísimo Y aquí lo vamos A Bim bam bum De oro Chicos En el próximo vídeo Será el último Enseñar el cuchillo balístico De oro Así que nada Espero que os haya gustado O que os guste el vídeo Comentarme que os ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Besos